De los que acabo de nombrar a Isabel Agustín, Irache, Yayone, Nerea, Luque, Miguel Olano, Jesús Jonay, Don Santa María, Imbi, Cerrando, ahí está José Miguel Sánchez, Sanceo, no se le ha metido nada en el ojo, son sensaciones de lo que hoy ha vivido. ¡Un aplauso para ellos! ¡Lo merecen! Piña de piñones, ahora hacéis un poquitín sitio para allí, para hacer ya el paso del siguiente departamento, que nos ha tenido entretenidos desde tempranas horas de la mañana, aquí, en esta la gana de la organización, está este bilbaíno, los hombres también tenemos sentimientos, ¿y quién lo transmite? ¡Eso es que cada vez que llegas a la puerta de tu casa te están así diciendo, yo también quiero llorar contigo! ¡Aplausos! Muchas gracias, y ahora ya procedemos a la entrega de premios según tengo lo que es por aquí escrito, quedaremos más bien. ¡Aplausos! 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 Ahí está, gracias, gracias Miquel, gracias, pues venga me lo está diciendo. Vamos a ver el primer trofeo, lo que es por el rastreo. Que venga por aquí según tengo apuntado y que me corrija si me confundo, Juan Carlos Aida. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ahí está, ese gran fenómeno, y ahí José, ahí está, con el rastreo, ahí está, uno prototipo gracias a ese trofeo que tiene en su mano derecha, y ese gran sentir que le late hasta el chaleco que tiene puesto. Un aplauso para el hombre, ahí está. Vamos, lo que es la obediencia, que pase por aquí Germán, con su gran mascota Forzis, Germán, está por aquí. Ahí está, recibiendo de mano también, de un dos prototipos, nuestro compañero Germán. Un fuerte aplauso también para el hombre. Ahí está, y lo que es, ahí ya tenemos en protección. ¿Cómo no? Creo que le tengo por la retocada, igual me confundó. ¡Miquel! ¡Vamos! Hacia adelante. Ahí está. Es algo digno, algo precioso, esa magnitud y ese sentimiento que están viendo hasta las mismas mascotas. Esta gran emoción que vibra por el mundo entero hoy aquí en Severio, donde... ¡Fuerta aplauso otra vez! Y ahora, eso sí, a la posición de tu, no voy a decir stand, sino más que nada, podium de sensaciones, donde Miquel acaba de cerrar. Y ahora sí, con el tema de, con el primero, segundo y tercer puesto, bien les tengo lo que es, eh, aquí, tercero, segundo, primero, primero, segundo, no. Tercero, segundo. Vamos a meterle, primero la medalla de bronce, luego la de plata y luego el oro. Vamos a meterle, tercer lugar, con 251 puntazos. Puntos. Que pase por aquí, Juan Luis, José Luis. José Luis, con su mascota Bifiter. El de la defensa de ayer fue el del Rao. Ahí está, al tercer, al podio, como no, con Happy Love, ahí tenemos de Pulisic, al tercer puesto, y go, sube arriba ahí, como bien, ahí está, fenómeno, entrega y aplauso. Vamos a dar paso al segundo puesto, y que vengan por aquí las consonantes y vocales que había empezado por una M y terminan por una vocal, marcelino, creo que te mereces el segundo puesto, ahí he estado con Joker, 261, casi rozando lo que es el larguero del, que me quedó en el oro. Osando, primera, ahí está, felicidades y el aplauso también de felicidades del resto de los compañeros, que han compartido muchos momentos, vibrantes sensaciones.